Bienvenidos, sí, tenemos un último momento y es una nueva denuncia contra Tamara Petinato. Esta vez la información la tiene el doctor D'Alessandro. Es grave la denuncia, ¿no, doctor? Sí, Alberto Fernández como el carbón, quema o ensucia. Dios mío. Claramente... ¿Tiene que ver con Alberto también la situación? Sí, está vinculado con Alberto. Si al final de la historia está vinculado con Alberto, lo dijo hoy Mercedes Ninsi, una primicia de Mercedes Ninsi. Sí. Hoy a la mañana, aparentemente, estuvo en Ezeiza y descubrió la existencia de tratamiento preferencial VIP por fuera de las normas habituales en las llegadas de Tamara Petinato desde el exterior. ¿Tengo entendido que era durante la época de la pandemia esto o posterior? Es posterior, aparentemente, al aislamiento. ¿Qué tratamiento privilegiado? Llegaba con un cartel, Tamara, la buscaban, la hacían salir por otro lado, pasaba rápidamente por la aduana y luego se iba en un automóvil de la PCA escoltada, a veces, dice, hasta la radio, a veces hasta la propia casa. Pero ahí me parece que quien tiene que responder por esto es quien comandaba ese operativo, no Tamara misma. Tamara, de alguna u otra manera, ¿cuál es el delito? No, bueno, pero pará, si esto llega a ser cierto, y lo que pasa es que siempre caemos en decir, bueno, Tamara se sentaba en el sillón pero no tenía nada que ver, Tamara se sentaba en un auto que no sabía, pará, una responsabilidad le tiene que caber, si esto es cierto. Pero de mínima especulado uso de bienes públicos para cuestiones personales. ¿Y quién es el responsable de la PCA? Bueno, el que es su novio actual, que comandaba la PCA. Claro, él era exactamente el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No me digas. Pero estoy un poco confundida, o sea, él era en aquel momento, también tenía ese cargo. Sí, ahora ya es diputado, ahora ya no más. El gobierno anterior. ¿Pero ya era pareja de Tamara en aquel momento? No, no. ¿No era pareja de Tamara? Bueno, no se sabe, y no lo sabemos, claro. A veces conocieron viajando en auto, en esos autos. Nadie sabe cómo se inició ese evento. La denuncia a la que refieren Incy, que dice que ya está en Comodoro Pi, o que va a ser realizada en Comodoro Pi, habla de un viaje a Nueva York de septiembre del 2022. Y el video que vimos dice ser de enero 2022. Es decir que, en principio, no hay contemporaneidad entre el romance, eventual romance, posterior. No nos estamos fijando en eso, sino en la contemporaneidad más bien. No, pero lo preguntamos recién. No, no, claro, porque tengo entendido que su pareja, José Glinski, está desde el 2023 con Tamara. Entiendo que sí. O sea, lo que estamos hablando no es si se superponían o no las dos relaciones, sino si era él el quien estaba a cargo de esos autos. Sí, en la PCA estaba a cargo seguro. En esa época estaba a cargo seguro. Pero la imputación de lo que dice Incy le atribuye a un funcionario regional debajo de Glinski, que sería, y a un tal López, siempre hay un López cuando hay un problema, un López que es el que manejaba supuestamente la camioneta. Ahora, ahí hay otro problema que la denuncia que hizo Incy hoy en Radio Mitre con Feynman abre una puerta a una caja de Pandora. ¿Qué pasa con los autos secuestrados por la PCA que van a un playón donde, por ejemplo, una banda de narcotraficantes? La PCA trabaja, secuestra por orden de un juzgado, 10 autos. Esos autos quedan en una playa de estacionamiento afectados a la causa. Pero, por necesidades de algunos organismos de seguridad o la propia PCA, la PCA manda al juez y le dice, mire, vamos a usar para tareas vinculadas a la PCA... Esos autos secuestrados. Este Mercedes-Benz 2023... Se hizo, de hecho, con, por ejemplo, automóviles de Lázaro Báez, maquinaria de Lázaro Báez. En su momento, se establecía como una suerte de depósito. Claro, pero esas tareas no incluyen llevar y traer personas a su casa. No pueden ser usadas como... ¿Para qué se usan esos autos? Lo que se está investigando... ¿Perdón? ¿Para qué se usan esos autos? Teóricamente, por ejemplo, para hacer un hallamiento, para hacer un seguimiento de una persona sin que se reconozca. O sea, esos autos generalmente, o muchas veces, van a parar a las tres P. Amigos del poder que tienen alguna necesidad de movimiento. ¿Qué son las tres? ¿Cuál es la P? No, no hace falta igual. La tercer P es tremenda, así que mejor no. Se lo dijimos a Donda una vez en DDM en el año 2015 y Donda se enojó. Por suerte, tengo poca memoria. Parientes, primuras... Y listo, ya está. Bueno, 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 está bien. Acá me dice Mariana también que la relación entre ellos sí empezó a mediados del 2022. Me lo confirman y que en ese momento la información también trascendió en LAM y bueno... Más allá de que los privilegios no están buenos y menos en época de pandemia donde todos estábamos tan privados de todo, ¿no? ¿Esto qué sería? ¿Qué tipo de delito? Es el uso de un auto secuestrado. O sea, primero que una persona es el dueño de ese auto. Está secuestrado provisoriamente, pero hay un dueño. Hay un dueño. Ese dueño le secuestraron el auto y está en la playa de estacionamiento del PCA. O sea, alguien en la PCA le dice, che, Mariana, da, elegite el autito que quieras y llévate el auto. Y usan ese auto para cuestiones privadas que nada tiene que ver con la PCA. ¿Eso sucedió? Sucede y sucedió. Y es una de las cosas que va a investigar la justicia a caballo de esta denuncia de Mercedes Nici. Esta denuncia de Mercedes Nici, que es una denuncia que hace periodísticamente, luego que alguien obra de oficio, digamos que se ha hecho... Eso va a ser investigado porque la investigación dice, ese auto que trasladaba a Tamara Petinato, ¿de dónde era? ¿De dónde salió? ¿Qué funciones tenía? ¿A nombre de quién estaba? Pero ya se está investigando, ya hay un expediente. Claro, eso me refiero, no más allá de lo mediático. Se hablaba de la mañana de que ya estaba en Comodoro Pi. Lo que hay es una persona que trabajaba en la PCA, que se negó a ser de chofer o a facilitar la entrada, que fue echado de la... De la PSA, yo me imagino que no de la fuerza, por eso, porque no van a echarlo, pero sí que lo desafectaron del lugar donde estaba. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esos autos de la PCA que han sido, que estaban secuestrados? Una vez que empiezan a viajar en manos de terceros, Paseo del Bajo, dale, dale por el Paseo del Bajo. Claro, porque no tienes multa por el Paseo del Bajo. Velocidad, olvídate, andá la velocidad que quiera, total... ¿Pero cómo? ¿Por qué le dejan de poner la patente? No, no, esa patente está a nombre de otra persona que le secuestraron el auto. Claro, esa que le secuestraron el auto. Y aparte, vale aclarar, no estamos hablando de un Gol que estacionó Malice y lo secuestraron. Y claro, porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sea una fuerza federal, actúa en causas federales, principalmente en el narcotráfico. Por lo tanto, son autos secuestrados al narcotráfico en su gran mayoría. ¿Y hay otras personas sospechadas de haber tenido o haber usado estos privilegios? Sí, y hay gente a la cual le secuestraron el auto de la PCA y se quejó por la cantidad de multas que le llegaron. Yo no anduve por el Paseo del Bajo, en este auto se me lo tienen secuestrado. Y parece que, claro, cuando uno anda en el auto, la verdad, que es lo mejor que le puede pasar a uno, estaciona en cualquier lado, te lo lleva a la policía, no pasa nada. ¿Y hay personas identificadas como quienes podrían haber manejado estos autos? ¿Y con qué fines? Sí se sabe que esos autos, y hay constancias, hay cámaras, están pidiendo, aparentemente la justicia va a pedir, quiénes son los que usaban. Uno de los autos que estaban así se lo atribuyen a Tamara Petinato. ¿Lo manejaba ella o la fueron a buscar con ese auto? Le atribuyen que lo manejaba. Que lo manejaba. ¿Y dónde? A ver, ¿qué estaría? No está probada, presunción de inocente. No puede ser, no puede ser. Habría sido un auto utilizado por Tamara Petinato. Está bien, pero acá el que comete el delito es el que le dé el auto. No, y el que lo usa también. No, el que lo usa también. El que lo usa bajo qué figura, me explica. No, pará, mirá, es fácil. Son todos de alta gama, o sea, te hago un auto, te lo hago para que me maneje y la culpa es mía porque me robé el auto. No, pero es verdad que la noticia, esto va a parecer una pavada y me hago cargo por completo de la pavada que voy a decir, pero me parece importante. La noticia no es José Glinski le habría entregado un auto a Tamara Petinato que también lo usó para no desresponsabilizar a nadie. La noticia hoy, el agente de la noticia, el sujeto de la oración es Tamara Petinato. Y yo estoy de acuerdo y no con que sea así, quiero decir, porque ahora van a surgir un montón de sospechas, no me cabe ninguna duda, no solamente esta de los autos, y ella está en el centro de toda polémica, está en el centro de toda mirada. Porque lo que pasa es lo que yo siempre digo, es un tema de responsabilidad. Cuando yo me subí al auto de un amigo mío y le pregunté, ¿de quién es este auto? Y me dijo, ¿de quién era? Inmediatamente le dije, vos, amigo mío, no me estás cuidando, me dejás en la esquina y me bajo. Y se fue. Porque ese auto pertenecía a una persona que después estuvo en Cana. Ah, juntaron quién. Tenemos un tema ahí. Bueno, no, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, por supuesto. No, no, o sea, si a vos te vienen con un auto de alta gama, son todos autos de alta gama, hola, toma este auto. Y por lo menos preguntás de dónde viene. Y aparte, pero perdón, no le puedo, a ver, no podemos sacarle, yo insisto con esto, si viene el responsable y alguien me escribía recién y me decía, si esto realmente pasaba, yo no lo tengo probado, no lo sé, no tengo, no, hablo de afuera en esta investigación, si esto realmente existía, es imposible que el titular de la PSA nos sepa que había un tratamiento VIP para algunas personas y sobre algunos autos. Y la persona que va a usar ese auto, y la verdad que nadie puede alegar su propia torpeza, no puede decir, ah, yo no sabía que ir a la playón de la PSA y llevarme un BMW 2023 no era un delito, o no estaba mal. Me parece igual muy extraño que se haya quien manejaba. No, además trae un papel para que vos lo puedas circular, ¿eh? Claro. Como una cedulazo. Un permiso que dice, este auto ha sido asignado por la PSA. Y eso te exime de todo, a ver, ¿cuántas veces las marcas de auto, frente a gente a lo mejor que quieren promocionar, le dan? Me mostraron ese auto, no, 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 no. Vos no me estás tomando el pelo hoy, no, bueno, me estás jodiendo. Vos sos de Alessandro, me estabas tomando el pelo. Yo no tengo nada contra Tamara, pero vos, no es lo mismo que una empresa te ofrezca... De un auto que te lo dé la PSA. Un auto... Me estás cargando. ¿Qué le van a reprochar a Tamara? Explíquemelo. Explíquemelo. No, no, pará, pará. Nosotros nada, la justicia se investiga si se prueba que ella es quien manejaba. No sé, estoy enterándome...